El único bueno es el SPA, está el 50% de descuento en cualquiera de los 3 SPA de Abril. Vamos a juntar gaturros, ¿cuántos gaturros son en el SPA? Sí, hay 3 SPA diferentes, vale uno más que el otro en Abril. Y también los gaturros, más gaturros tenés que tener para el mejor y más plata tenés con eso. O el 50% de lo que cobran. O sea que todos van a comprar el diario de la nación. Los dos últimos son para viejas, porque son cosas de barro, lociones, esas cosas. Para las cutis de ruedas, esas maquillanas. El 1 era un SPA de masajes, hidromasajes, baño turco, baño japonés, baño jamaiquino, baño afrodíaco y baño ejenzo Ferrari. Todos esos baños tenías. No sé, carajo salías brillando de ahí, o salías de otro color. Te cubrían las bolas también. Se te borraba el color de piel ya de tanta lavandina que se tiraba. Ahí tiene una rebaja para la garcha. Tirma la rebaja para la garcha, mirá. Ahí dice garcha. Garcha. Ahí dice la urina. Garcha. Dice cuando te das una mala rebaja así. Garcha. Estamos yendo, les cuento. Acabamos de volver de Sunset. Con los chinchipíos. Y nada. No tenemos sueño y venimos a votar. Porque estábamos aburridos y dijimos, bueno, qué tal si vamos a votar un rato. Y la verdad que fuimos con toda la intención de votar. Porque son las nueve menos veinte de la mañana. Y los negros y con el hielo de puta. Recién ahora llegaban las urnitas porongas que se la metan en el orto. Yo a los políticos. Si gusta que los parios son och, nueve menos veinte. Y estamos yendo a la cuarenta y siete que es donde tengo que votar yo. Agustín Franceschinis. Después editaremos el nombre. A ver si ya tienen todo listo para que yo entre y vote como la gente. Tengo que votar en la mesa dos y dieciséis. Y no traje tijeras. Lo cortare, lo comente. Claro que si. Te voy a ganar tres testigos. De que a las nueve menos veinte de la mañana. ¿Habes de vos lo escuchas? La bendita urna y los papelitos y toda la mano del pelotudo que está sentado ahí hasta las seis de la tarde. Vuelve de mierda de la escuela. No se. Ya la pasamos. No, si te pasaste. A la mierda la pasamos. Allá en la vuelta. Bueno, acá estamos retomando. ¿Por qué una vez más? Es sobre Lenson. ¿Eh? No, es paralela. Es una de esas. Pegá la vuelta acá ahora. A la izquierda. Aunque sea contramano, vale igual. Total, vale todo. Mirá que verde, boludo, están los árboles. Mirá vos. Terrible. Ahora va con un lente, boludo. Si. ¿Aca? Tiene que pegar la vuelta. Hay en calle de Reginaldo ahí. Chicas. Chicas votan. Chicas que no se va a votar. Muy bien, la señora llevando a su hija a votar. No se muero. A la derecha. ¿A donde vas? Joder. ¿Sabes que no te hiciste? Que pasaba la mía. Va a ser. Si, es la comisaría que lo tenés que pagar. Estaba pasando el apuro. Joder. ¿Te gustó Luisita Nievas hoy? Si, estuvo muy bueno. Lo subió. Cambiaba cada rato. Marcelo y Luis, pero... Y el otro DJ Buey. DJ Buey como. Buey. Que no se como... Tanto toro. Seguí, seguí. Estuvo bueno, pero no me gustó la cara que tiene ese DJ. Buey. Tiene cara de hippie. Acá... No vamos a estar para nada atrás de la comisaría esta no. Esta. Esta a la derecha. Nos llevamos. Este... A ver si hay gente esperando. Una mierda de tenés por acá. Cada... Una mía me quedan nueve minutos. Como veron... Hay gente haciendo la cola. Como una mierda. Yo no... A ver... ¿Abrío? No abrió una mierda. El viernes por tan cerrado. Claro. Vamos a dormir. Voto a la cinta. Seguime los días voy a votar. Ahora no voto una mierda, país poronga. Si igual manipulan todo lo que quieren, se tocan la darche y manipulan. Esto para ustedes. Manipulense las bolas. Esto para ustedes. Miren lo que pienso de su política. 63. Miren lo que pienso de la política. Me cago en los políticos y la puta que los parió. Son todas chorris. Me cago en las elecciones. No, 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 en la comisaría. Me lo tuve ahorita que no me parió. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo estás, bien? Ya va del caso. Ahora acá se lo. Yo vivo el rock acá por dentro. Yo vivo el rock acá por dentro. Yo vivo el rock acá por dentro de la musulmana. Ah, que, que, que me, 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 me. Bueno... Ustedes verán que nosotros la intención es tu... La instrucción se lo collo a votar que... Fuimos... Temprano como si estaba... que madrugan para ir a decir a sus representantes como corresponde se resarparon, buen y los huestes... y los huestes se... había cola en las dos cercanías de la ciudad yo voy a las 4 menos cuarto de la noche hoy la intención es tu, ahora si llego o si me despierto, no me despierto pero antes de las 6, ya hay otra cosa, es otro tema bueno ¿o no? ¿deca de sacarte un mosquete con tu estado o no? ¿deca de...? son mosquitos de cristal ¿que? no me da nada ¡Loma de burra! aguanta aguanta acá esta de sin más provecho acá esta de pa pegar burra acá estamos usando rojo jajaja acá esta de los americanos sanchó esta de caseros señora no cape la una que se le cagan los belatós deja de cargar barca acá hay un bicicleta ¡No! ¡Con barbijo el pelotón! Escorpión en bicicleta, Iván. Un bicicleta. ¿Te vas a cortar Bomba y te pasa? No. Somos niños, debemos tener más imaginación. Sí. ¡Curis! ¡Ado! ¿Dónde amó a este pobre? Dice, no, mirá, ya lo vendí. Está bien. No, está bien. Yo iba a ver un C3 igual. Me metiste. Mirá fue el lavado del auto, si te querés comprar un C3. Lenguero, refugiado. Una alarma, me cumpelas todo, como que la vieja. ¿Llegás a mi casa? Sí. ¿Esta es la escuela? ¿Cómo vas a tirar frenes de moda? No, no tiré freno a mano. Ya tiré freno a mano. No, no. No, no. Llévate la cuchera y basta. Levántela para arriba. 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 Ahí va. Es un fucking floating Contramano? Vos decís contramano? No, no digo contramano Yo digo no a las individualidades en este país de mierda No a los atropellos en este país de mierda No! Vos no se van a atropellar No! Vos vivís atropellado A los atropellos en este país de mierda Si! Comienza apurado, manejas apurado Y la gente de casa apurado Que se tome más tiempo para ir a trabajar Que la gente le tome más tiempo para levantarte Vos está de todo tiempo para levantarte Que la gente le tome más tiempo para levantarte Pasarle 15 minutos mínimas tarde Que la gente lo tome más tiempo cuando comes Que estudiar no estudiar en nuestro comercio A los pedos Tu vida vivís muy as beanadita Hacés hasta terminar Que la gente se pase más tiempo andando en karting Que la gente se pase más tiempo cocinando ravioles que la gente se pase mas tiempo para manejar un auto que la gente se pase mas tiempo para atarse los cordones que la gente se pase mas tiempo para armar un clic para revisarlo bueno bueno capo que la gente se... ya paso, ya paso, tranquilo tranquilo, 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 tranquilo ya esta, ya esta, chau, sondi nos vemos, Abu, como estas? si... vota con del corazon pensá en nosotros si vos sos mi amigo en realidad vas a pensar en mi y vas a querer lo mejor para mi y vas a votar lo que mas me conviene a mi antes de votar me va a pasar la boleta toda en el culo y despues no me lo llena de caca que bien vos decís? no me olvido nada chau este fue el trip trip mtv este es mi barrio he entrado a mi casa miren ese es omar, el que esta ahi parado es falopero cerre la copalopa brita que hace omar? esta re duro todo el dia para lanzar a mi casa mamá siempre me ven alla esta ven atras esta ven atras que mi mamá no me vea la cara de empastillado por eso nunca me saco los lentes a ver a ver hay la punta que me pare el peloto a ver yo me zarpo voy a levantarme voy a levantarme pero fueron bueno esto fue todo chicos hasta luego y voy a levantarme si hay que lo se se en estas Gracias.